Médica endocrinóloga. Así es. ¿Qué es una médica endocrinóloga? Bueno, qué buena pregunta. La endocrinología es aquella ciencia que estudia todo lo que son las hormonas y las glándulas del cuerpo que producen las diferentes hormonas. Que en general regulan todos los procesos en el organismo y se vinculan mucho entre sí. Así que básicamente es eso, ¿no? No solo la tiroides, sino también glándulas suprarrenales, la diabetes, que es la glándula del páncreas, que produce la insulina, y así todas las glándulas del cuerpo. Por ahí la tiroides es la que está más de moda, pero hay muchas otras. Sí, igual yo la tengo como muy relacionada con la mujer, la tiroides. Bueno, porque la patología de tiroides es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Sí, así es. Ahora, se escucha mucha gente que por ahí te dice, tengo problemas de tiroides. ¿Qué es tener problemas de tiroides? Bueno, también se escucha mucha gente diciendo, tengo tiroides, ¿no? Claro. Y en realidad la glándula... Por eso yo iba a decir, tengo tiroides, todos tenemos tiroides. Todos tenemos tiroides, exacto. Es algo que te hayas operado de la tiroides y te la hayan sacado. Todos tenemos glándula tiroides. Es una glándula que tenemos en la base de nuestro cuello, que produce las hormonas T4 y T3, tiroxina y triodotironina, que regulan un montón de procesos en nuestro cuerpo. Y tener patología tiroides sería que esa glándula funcione mal, que puede ser funcione de más hipertiroidismo o de menos, o que no funcione hipotiroidismo. ¿Y qué es uno y otro? Bien. O sea, ¿qué efectos te produce uno y otro? Perfecto. Bueno, en el hipotiroidismo va a estar todo disminuido, ¿no? O sea, el metabolismo basal enlentecido, tendencia capaz a aumentar de peso o dificultad para bajar de peso. Puede haber también tendencia al estreñimiento, la constipación, porque es el ritmo evacuatorio. También puede estar alterada la termorregulación o regulación de la temperatura corporal. Entonces, en el hipotiroidismo la persona tiene más lo que se llama intolerancia al frío, como que no tolera bien el frío. Y se altera todo lo que es piel, pelo y uñas también. Porque las hormonas tiroides regulan también eso. Entonces, puede haber caída de cabello, piel más seca, uñas quebradizas. Y como estas hormonas también regulan otros ejes hormonales, como por ejemplo el eje reproductivo, en el hipotiroidismo algo común de ver es que las mujeres presenten alteraciones en su ciclo menstrual. Incluso tiene una relación intrínseca con la fertilidad de la mujer. También está muy vinculado con lo que es el corazón y la presión arterial. Entonces, en el hipotiroidismo, que funciona de menos la glándula, está todo para abajo, digamos. Si bien tiende a haber hipertensión, suele haber lo que se llama bradicardia, que es una frecuencia cardíaca más baja o más enlentecida, por ahí en casos más severos. Y después también controla lo que es el hocico neuroemocional. Entonces, la persona que está con un hipotiroidismo sin tratamiento o inadecuadamente tratado, tiene como una mayor tendencia a estar lábil emocional o más sensible, con más tendencia a estar triste. ¿Estás diciendo que todos estos síntomas son muchos síntomas? Son muchos síntomas, sí. Y también mucho sueño, ¿no? O sea, creo que eso es el motivo de consulta más frecuente. Yo creo que acá tenemos dos problemas de tiroides. El cansancio, la fatiga muscular, sí. Son síntomas a veces un poco inespecíficos, ¿no? Claro. Recién estábamos hace un ratito hablando de política, mirando a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández operó de la tiroides, creo que fue por un tumor. Así es. Después sí, con tu vida normal, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Con cuidados podés hacer tu vida normal. Tal cual, tal cual, sí. A ver, hoy por hoy el cáncer de tiroides, si bien viene en aumento en cuanto a su incidencia, porque también está aumentada la incidencia de nóbulos tiroidios, o sea, hoy por hoy se detectan nuevos casos de nóbulos tiroidios, capaz por la mejoría en los métodos ecográficos, ¿no? Y tiene mayor sensibilidad, entonces se detecta más. Pero la realidad es que la mortalidad por el cáncer de tiroides es baja, ¿sí? Se habla de una supervivencia a cinco años de más del 98%. O sea, obviamente depende del estadio, depende del tipo de cáncer, porque hay diferentes variantes. El más frecuente es el carcinoma papilar de tiroides, pero hay otras variantes por ahí más agresivas. Y bueno, hay que ver también el estadio en el que se diagnostica, ¿no? No es lo mismo un estadio temprano que cuando ya está avanzado. Pero en general tiene una excelente supervivencia. Ahora, doctora, si yo me hago un hemograma, un análisis de sangre, ¿sale que tengo algún problema de tiroides o hay que hacerse un estudio específico? No, hay que hacer un estudio específico hormonal, sí, sí. O sea, por eso cuando uno presenta todos estos síntomas, está bueno pensar, o sea, en el médico clínico o el médico generalista que recibe al paciente, en un hipotiroidismo y pedir las hormonas tiroides. Y si vos no presentás ningún síntoma o no tenés nada que te llame la atención, con eso lo que hacemos mucho hincapié es, ¿hay que hacer, por ejemplo, un análisis hormonal para prevenir algo? Porque viste que si no tenés un síntoma no te lo pidan. A ver, en determinadas personas capaz sí, o sea, en una persona que presenta estos síntomas, encima tiene antecedentes familiares de hipotiroidismo y demás, lo vas a ir a pedir, pero no en la población general, digamos. O sea, no es a lo que se pida. Salí de la tiroides, de otras. De otras hormonas. No, a mí lo que se me ocurre que sí se pide en una rutina es la glucemia, que es marcador de diabetes, pero después así como una rutina básica no hay ninguna hormona que se pida de entrada. El otro día que hablábamos con un cardiólogo también. Sí, con Prieto, Omar Prieto. Claro, porque yo le contaba, haciéndome uno de los estudios, un prequirúrgico, el cardiólogo me pregunta, ¿alguna vez te hiciste un no sé qué de estrés? No. ¿Alguna vez te hiciste un nada? Yo nunca me hice nada de... Claro. Porque como nunca sentí nada, me dijo, no, no, pero hay que hacerlos igual. Entonces mi pregunta es, si con el tema de las hormonas, también uno debería hacerse, aunque sea periódicamente, alguna suerte de análisis. No, no está indicado realmente, o sea, sería ante los síntomas. O sea, siempre tenés, siempre algo que termina que... Siempre algo, claro. Por ahí sí hay algo que se encuentra en la rutina, por ejemplo, una anemia, una alteración del colesterol, cosas que te llaman la atención que pueden estar relacionados con un hipotiroidismo, por ejemplo. Ahora, relacionado a la pregunta de Antonio, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo problemas de tiroides, pero no me doy cuenta y no lo trato? Bueno, la realidad es que se puede manifestar la forma más severa tanto del hipotiroidismo como del hipertiroidismo. En algún momento te vas a dar cuenta. Claro, en el hipotiroidismo, la forma más severa, que tiene una alta mortalidad, pero por suerte es infrecuente, se llama coma mixematoso. La persona, digamos, pierde, o sea, tiene un deterioro del estado de conciencia y, bueno, y radicardia absoluta, o sea, la frecuencia cardíaca baja mucho, la persona se puede morir por eso. Sería todo el hipotiroidismo llevado a su extremo, ¿no es cierto? Y en el hipertiroidismo, que por ahí sí es más fácil de que, como me parece a mí, ¿no? En la práctica que es más fácil de que llegue a un estadio más avanzado y se vea en una guardia, es la crisis tirotóxica. Es la persona que, por ahí, todos estos síntomas del hipertiroidismo, que son todos los contrarios a los que nombré anteriormente, ¿no? O sea, la glándula funciona de más, entonces es todo al revés. La persona va a estar acelerada, puede estar cansada, porque trae insomnio, pérdida de peso, por ahí tendencia a la diarrea, más aceleración, incluso temblor, palpitaciones. Y eso, a veces, uno lo confunde con estrés o... Claro, por ese sentido. ...con estar ansioso y se puede dejar estar. Y la crisis tirotóxica es muy severa porque la persona puede hacer hasta una arritmia cardíaca, por ese aumento de la frecuencia cardíaca o una crisis hipertensiva. Qué bárbaro todo lo que controla una glándula. Sí, es lo que a mí me encanta de la endocrinología. Pero es impresionante porque es casi un centro de operación del cuerpo. Exacto. Sí, sí, sí. Todo lo que vos estás nombrando es una cantidad de actividades enormes. Tal cual. Es lo mismo para el hombre,